El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy la renovación del contrato-programa del Gobierno Regional con la Universidad de Alcalá para el campus de Guadalajara, dotado con más de 64 millones de euros para el periodo 2022-2026. Bueno, básicamente el triple de lo que tenían en la anterior etapa. De manera que este acuerdo lo hacemos con las universidades porque tienen mucho que ver, tanto la de Castilla-La Mancha, que es la más importante en la región, y obviamente la que atiende la zona de Guadalajara, que es Alcalá de Henares. García Page ha hecho este anuncio en el marco de la inauguración de la ampliación de la empresa Plastipac Iberia SLU, una multinacional norteamericana dedicada al Pacayín, líder mundial de las industrias del embalaje y reciclaje que opera en más de 50 sitios en todo el mundo. Esta ampliación conlleva la creación de 20 empleos directos que se suman a los 100 que ya existen. En este contexto, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y ante el alcalde de Casa Rubios del Monte, Jesús Mayoral, el jefe del Ejecutivo Regional ha advertido que en breve volverá a esta localidad para dar por inaugurada la depuradora de Calipo. Y esta mañana, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha entregado al presidente regional un ejemplar conmemorativo del Estatuto de Autonomía, editado con motivo del 40 aniversario de su aprobación. El acto ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida de Toledo. Este ejemplar, destinado al Ejecutivo Autonómico, es uno de los 12 que el Parlamento está haciendo llegar a otros tantos lugares emblemáticos en el proceso autonómico, como el propio Parlamento, el Senado, las cinco diputaciones, la sede de la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Almagro, Manzanares y Alarcón. Este último, el municipio en el que fue aprobado el proyecto del Estatuto de Autonomía, que se remitió a las Cortes Generales en diciembre de 1981, para su definitiva aprobación en agosto de 1982. La lucha contra la despoblación continúa y para ello el Gobierno regional ha reservado 1.714 millones de su próximo presupuesto, algo que se hace por primera vez en la historia, apoyado en una memoria de impacto demográfico y lucha contra la despoblación. Esto significa que el 23% del techo de gasto de la comunidad autónoma está relacionado con la lucha contra la despoblación. Casi uno de cada cuatro euros que va a invertir el Gobierno regional durante el año 2023 está directamente relacionado con medidas frente a la despoblación. En este punto, Martínez Guijarro ha subrayado que si se tiene en cuenta que los colectivos que trabajan contra la despoblación piden a los gobiernos que destinen el 1% del PIB en programas específicos de lucha frente a la despoblación, la región destina casi cuatro veces más que lo que estos colectivos están planteando como reto. El Ayuntamiento de Esquivias abre el plazo para inscribirse en el Plan de Empleo 2022-2023. Del 15 al 29 de noviembre, todos los interesados en formar parte del proceso de selección para el Plan de Empleo Municipal pueden inscribirse. Se van a cubrir 35 puestos de trabajo para mantenimiento y conservación de servicios públicos, apoyo al servicio de biblioteca, servicio de ayuda a domicilio, guía turística y apoyo y refuerzo a las oficinas administrativas del Ayuntamiento. Las bases se pueden recoger en las oficinas generales o consultar en la sede electrónica, además del tablón de anuncios o en la propia web del Ayuntamiento de Esquivias. Se autorizan seis nuevos proyectos de FP Dual y se renueva uno en Centros Educativos de Castilla La Mancha. A estos proyectos está previsto que se sumen al menos otros cinco más a principios del próximo año a desarrollar en institutos de la provincia de Cuenca. Con los nuevos son ya 317 los proyectos de esta modalidad educativa los que están implantados en la comunidad autónoma. 74, por cierto, están implantados en Toledo. El Diario Oficial de Castilla La Mancha ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El Ayuntamiento de Torrijos está difundiendo estos días los eventos definitivos del primer festival del cuento literario Torrijos Cuenta, que se va a celebrar del 18 al 20 de noviembre en el Palacio de Pedro I de la localidad, concentrando lo mejor de la narrativa breve actual con la participación de ponentes de gran prestigio y entrada libre para cualquier persona interesada en disfrutar de este importante acontecimiento literario. Los escritores, Antonio Muñoz, Eloy Tizón, Jesús Marchamalo, Jesús Carrasco o Jaime Cedillo son algunos de los nombres de esta lista de intervinientes previstos en Torrijos Cuenta. En el Día de la Diabetes se quiere sensibilizar de la importancia de hacer un control de leucemia lo antes posible para detectar si hay algún problema de azúcar en sangre. Es conveniente antes de cada comida para saber cuánto tenemos, pues para no comer hidratos de carbono, pues para eso, para controlar un poquito las comidas y también para hacer deporte y tener una vida más saludable. Por ejemplo, cuando vas a hacer deporte necesitas hacerte, si eres una persona diabética es recomendable hacerse la leucemia para ver si puedes o no puedes, pues si estás por debajo de los valores, estás hipoglucemico y encima vas a hacer deporte, va a ser peor y te puede dar una bajada de azúcar. Aunque la prevención también es importante, los consejos más básicos son de vital importancia. He dicho, por ejemplo, evitar la sal, hidratos de carbono, dulce, beber mucha agua, que es bueno, hacer deporte también. Estaría andar, intentar andar lo máximo posible, por ejemplo, si vas a ir a comprar, pues irte andando, no coger el coche, por ejemplo. Si vives en un cuarto, pues aunque pese subir por las escaleras en vez de con el ascensor, ya son cositas que poco a poco de la vida cotidiana que puedes ir cambiando. Para aquellos que lo padecen, ciertas normas tienen que cumplir en su día a día. Pues mi día a día es eso, es una alimentación muy adecuada al tratamiento de la diabetes tipo 2, según las indicaciones que me dieron, y hacer ejercicio, andar lo que hay que andar. Y bueno, en realidad es una vida tranquila, simplemente siguiendo las instrucciones que tengo que seguir, porque la diabetes es un auténtico monstruo oculto. Esa es la realidad. Va deteriorando el organismo sin que nos demos ni cuenta. Soy diabética, sí, me tomo una pastillita todos los días, pero vamos, hay que controlárselo. Andar y poco más, y poco dulce, y es que el dulce me encanta. Cien años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo la utilizan para controlar esta enfermedad. Hay otros avances que facilitan la vida de estos pacientes. Cuando hay tratamientos, por ejemplo, de insulina que te puedes pinchar o también pastillas, yo creo que también hay muchos avances para la población con diabetes. Por ejemplo, para el medidor, ahora lo estamos haciendo con el glucómetro, pero ahora actualmente tienen un tipo positivo, la gente diabética tiene un sensor que directamente te pasas, como si esto te lo pasas así y ya te pasa el valor. Y te dicen los niveles radicales que tienes. Tienes que estar pinchando todo el rato, que eso, quieras o no, pues acaban con callos. La gente mayor, tú les notas cuando les pinchas que son diabéticos, que tienen la piel más dura. Ellos directamente se lo pasan, son avances que se van haciendo que es mucho mejor. Una jornada para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas. La gente mayor, tú, la gente mayor, tú, la gente mayor.